Samuel Después de la muerte de Josué, Dios eligió nuevos líderes para los israelitas, los que se llamaron jueces. Uno de los jueces era Elí, quien también era sacerdote de Dios, cuidaba el tabernáculo y ofrecía sacrificios por la gente. Un día vino al tabernáculo una mujer llamada Ana, quien estaba triste porque no tenía hijos. Ana le pidió a Dios que le dejara tener un hijo varón, y le prometió que enseñaría al niño a obedecer a Dios, y que lo llevaría al tabernáculo para que sirviera a Dios. Elí escuchó a Ana orando, y le dijo que Dios le daría un hijo varón, y ella se puso muy contenta. Dios la bendijo, y ella tuvo un hijo al que llamó Samuel. Ana cuidó mucho a Samuel. Un día, Ana llevó a Samuel donde Elí, y le pidió que enseñara a su hijo a trabajar para Dios. Ella dejó a Samuel con Elí, y regresó a su hogar, mientras Samuel ayudaba a Elí en su trabajo para Dios. Samuel aprendió a ayudar a los demás, y Dios estaba contento con él. Samuel era muy querido por la gente que iba al tabernáculo. Elí tenía dos hijos que también le ayudaban en el tabernáculo, pero no ayudaban a la gente. Hacían cosas malas, y la gente dijo a Elí que sus hijos eran iniguos, pero Elí siguió permitiendo que sus hijos trabajaran en el tabernáculo. Un día, Dios mandó un profeta a Elí, quien le dijo que Dios no estaba contento con sus hijos, porque tenían el sacerdocio, pero no eran rectos. No eran dignos de poseer más el sacerdocio, por lo que se lo daría a un hombre justo. El profeta le dijo que los hijos de Elí morirían, y Elí estaba muy triste. Una noche, Elí estaba en la cama. Samuel también estaba en la cama, en otra habitación, cuando oyó que una voz lo llamaba por su nombre. Samuel pensó que Elí lo había llamado, y corrió hacia él, pero Elí le dijo que él no lo había llamado, y que regresara a su cama. Tres veces Samuel escuchó que alguien lo llamaba, y cada vez fue donde Elí, y en cada oportunidad Elí le dijo que regresara a su cama. Por último, Elí dijo a Samuel que era Dios quien lo llamaba, y que regresara a su habitación a escuchar a Dios. Dios dijo a Samuel que Elí había dejado que sus hijos pecaran, así que ni Elí ni sus hijos podrían trabajar en el tabernáculo y que morirían. En la mañana, Samuel le dijo a Elí lo que Dios le había dicho, y Elí sabía que había sido Dios el que había hablado a Samuel. Más tarde, los hijos de Elí murieron en una batalla, y Elí murió al saber la noticia. Samuel creció bajo la bendición de Dios, y Dios lo eligió como profeta y juez. Samuel tenía el sacerdocio, y Dios lo visitaba, y hablaba con él, por lo que toda la gente supo que Samuel era un profeta de Dios.